Son las diez y cincuenta y un minutos y queremos aprovechar todos los segundos y minutos también para conversar con el padre Emanuel Pernilla, el párroco en San Judas Tadeo, también en San Pedro La Romera y el rector en el santuario diocesano del Beato José Gregorio Hernández. Así es, gracias por recibirnos esta mañana, nuestro querido padre Yepes. Y también está con nosotros Licell Morales, servidora del santuario diocesano del Beato José Gregorio Hernández. Vamos a hablar junto al padre Emanuel y Licell sobre las diversas actividades en torno a esta fiesta litúrgica José Gregorio Hernández. Gracias padre por la invitación. Vamos a empezar hablando sobre José Gregorio Hernández. Estamos diciendo antes de entrar a este segmento que José Gregorio es ya universal. Sí, gracias a este trabajo de amor y de promoción que se le ha hecho a José Gregorio Hernández y por la cantidad de venezolanos que están regados por todo el mundo. José Gregorio Hernández está en más de 27 países. Es decir, que en más de 27 países está su reliquia. En más de Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Portugal, Arabia, para los países, estos árabes, creo que uno o dos países tienen ese amor a José Gregorio Hernández y su veneración por lo que fue y lo que hizo intercesión ante Dios. Sí, y en el marco precisamente de la beatificación se pidió y se solicitó que se realice un santuario en nombre de él en cada una de las iglesias locales. Pero precisamente al ser José Gregorio de los venezolanos, siempre cuando sea un venezolano se lleva una imagen de José Gregorio Hernández. Se pide también por la salud corporal y espiritual de los enfermos. Así es, una de las de esa iniciativa de crear los santuarios en cada diócesis es para que José Gregorio Hernández estuviera más cerca de esa feligresía, de esa gente devota. Pero especialmente, como decía el nuncio apostólico y también lo repetía Monseñor Mario, cada santuario se convirtió en cada diócesis en un consultorio de la fe. Sí. Consultorio de la fe. Entonces, bueno, nuestro santuario, José Gregorio Hernández, que está en la instalación en el Seguro Social, porque allí hay una iglesia muy bonita y allí está su reliquia, pues es el consultorio de la fe para todos los tachirenses que se acercan, que no puedan ir hasta Trujillo, allí pueden acercarse. Allí, recuerdo que hace dos años precisamente fuimos hacia el vigía, a la diócesis del vigía, a recibir la reliquia y bueno, esto fue una peregrinación total, después fue recibida precisamente aquí en San Cristóbal, en Tariva, que fue en el hospital de Fundagosta, no, perdón. No, en el San Antonio. En el San Antonio, aquí en Tariva. Esto fue una peregrinación masiva y la gente estaba esperando precisamente. Sí, no sé si te acuerdas cuando entramos en la alcabala del vigía, pero ya creo que la atendida, los guardias, pues solicitaron ver la reliquia y fueron como los primeros quienes rindieron como esa devoción a José Gregorio Hernández, que ya es parte nuestra, ya es como decía Monseñor y también lo dijimos, ya un gocho más. Sí, señor. Bueno, padre, vamos también a Eliselle, si nos colabora con esto, a hablar sobre el programa de las fiestas en honor al Beato José Gregorio Hernández, que ya comenzó desde el 16 y va hacia el próximo 26 de octubre. ¿Qué tenemos, Eliselle? Sí, de verdad que hemos conformado un equipo bien importante, bien comprometido con esta labor, con nuestro Beato José Gregorio Hernández y hemos visto el crecimiento de esa devoción, gracias a Dios y a las intercesiones que hace. Y tenemos un equipo de servidores que con mucho amor y con mucho cariño han organizado en compañía del rector, que nos da las directrices de lo que podemos hacer en este tiempo tan importante para nosotros. Y ya comenzó la novena. Esa novena decidimos sacarla del santuario, que está justamente ahí al lado de la Capilla San Lucas, originalmente, que está en el Seguro Social y ahora la novena está realizándose dentro de las instalaciones del hospital. Y realmente ha sido bien bonito y bien significativo porque esta responsabilidad recayó sobre el grupo de las legionarias, la Legión de María, y es impresionante ver cómo en la plazoleta del Hospital del Seguro Social se reúnen todos los días a las 3 de la tarde un grupo de legionarias y enfermos y los familiares. Realmente es conmovedor cómo todos bajan esas escaleras o desde arriba, desde los pasillos de las diferentes alas del hospital, la gente con esa fe se coloca allí a orar. Si no pueden dejar a sus pacientes, van un ratico, oran, vuelven y suben. José Gregorio está rotando por todas las áreas del hospital en esta novena y realmente... O sea, van con la reliquia. No, no sacamos la reliquia, sino que tenemos una imagen del doctor José Gregorio Hernández y entonces se va rotando por cada uno de los servicios. Y eso va como generando esa empatía, ese amor al Beato y lo bonito es que se está involucrando a la gente del hospital y los enfermos que pueden bajar en silla de ruedas. Tú lo ves en muletas y realmente que el grupo es muy grande y salimos de la iglesia, que esa es la idea. No estar dentro de la iglesia, sino salir a evangelizar y a llevar el mensaje de José Gregorio. Luego también tenemos para la próxima semana ya previsto la serenata, como el año pasado. Este año vamos a tener un invitado bien especial al Canario de los Andes. Aquí todo el mundo lo conoce, es música folclórica y él tiene temas que le dedica al doctor José Gregorio Hernández. También va a estar participando la coral del santuario, que es espectacular, es muy buena. Es una agrupación musical de talla, de calidad. Esa serenata es el 25 de octubre y allí se van a estar estrenando algunos temas en honor y alusivos a la vida y obra y virtudes del doctor José Gregorio Hernández. Esto compuesto por el profesor Eduardo Gómez de la Vega, quien afortunadamente lo tenemos dentro del santuario hace dos años. Por casualidad llegó al santuario, antes de ser santuario, se ha quedado con nosotros allí y es excelente como músico y el trabajo que están haciendo. Sé que va a ser una extraordinaria serenata, los invitamos a todos. Esto va a ser en la parte frontal del santuario, en los jardines. Esto va a ser a partir de las seis de la tarde del próximo miércoles. Y bueno, la actividad central que va a ser el jueves, quizás el Padre Manuel va a detallar más esa eucaristía, esa parte litúrgica, porque de verdad que es muy significativa. Y sobre todo que hemos instituido algo muy importante que él nos va a explicar en esa eucaristía. Sí, y que ya vamos a hablar después de este tema musical, ya vamos a colocar también algunas canciones que tenemos aquí de José Gregorio Hernández. Y es también oportuno, Padre, que pudiésemos hablar sobre el avance de esta causa de José Gregorio Hernández. Por ahí también medios de comunicación social han publicado sobre lo cercano de la canonización, pero es también oportuno presentar la noticia verdadera y real de esta causa de canonización del Beato José Gregorio Hernández. Yo sé que ya es santo para cada uno de nosotros, pero necesitamos que se pueda aprobar este siguiente milagro para la canonización. Estamos conversando con Lysel Morales y el Padre Manuel Pernilla. Ellos nos están invitando para esta fiesta litúrgica de José Gregorio Hernández el próximo 26 de octubre. Ya de fiesta en torno a José Gregorio Hernández. Como nos comentaba Lysel, se está desarrollando esta novena en honor al Beato José Gregorio Hernández. A las 3 y 30 de la tarde, el rezo de la novena, allí dentro de las instalaciones del Seguro Social, y a las 4 de la tarde la celebración eucarística en el Santuario Diosesano, la Serenata. Nos recuerdan que es el 25 de octubre, que coincide también con la celebración de los 70 años de vida sacerdotal del Padre Capocho, del Padre Pedro Escuardo García. Ojalá que lo puedan invitar también. Él siempre va, por eso es que esa es la nota que puede dar el Padre Manuel. Ya vamos a hablar y a las 6 de la tarde, el 25 de octubre, estará con nosotros el Canario de los Andes y el Coro San Lucas del Santuario Diosesano Beato José Gregorio Hernández. Padre, antes de ir al tema musical, estábamos hablando sobre el proceso de canonización del Beato José Gregorio Hernández. Ahorita está inscrito en el número de los Beatos y por eso es una fiesta obligatoria también en Venezuela por ser venezolano este Beato. Pero ya se ha convertido eso, como ya hemos señalado en varias oportunidades universales. Los que están en Chile, en Colombia, lo celebran, lo festejan. Algo así como ha sucedido con el Santo Cristo de la Grita, que los venezolanos se van con esa devoción. Están trascendiendo nuestras fronteras porque todos los venezolanos que están en el mundo, porque esta diáspora nos ha llevado a todos los continentes, ¿no? Entonces, por lo menos yo particularmente cuando he podido viajar, yo digo, ¿qué llevo de Venezuela? Porque llevar banderas, llevar gorra, o sea, son cosas muy grandes. Y entonces yo llamo al Padre Manuel, padre, voy a viajar. Entonces, ya va, mijitica, agarra 10 afiches, los bendice y eso es lo que yo llevo en mi maleta. Y la última anécdota fue que yo los tenía arregladitos ya listos, enrolladitos para mi maleta, bendecidos. Y mi nieta agarra el rollito y empieza a golpear el rollito, el rollito. Y mis afiches, por favor, los afiches de José Gregorio, si eso es lo más importante que va en la maleta. Me tocó ir a buscar más afiches que estuvieran en buen estado y volverlos a bendecir. Porque es que en todas partes, y eso es un regalo que la gente, padre, agradece enormemente. O sea, cuando ven el afiche de José Gregorio Hernández, es una cosa que dicen, ¡ay, qué bueno que lo tengo aquí! Porque eso no lo vas a conseguir en ninguna parte. Y además van bendecidos y es el afiche formal el que ya aprobó la... Sí, la Santa Sede para la veneración. Sí, entonces, de verdad que es así. José Gregorio está repartido en los afectos en todo el mundo. Sí, señor. Bueno, y hablando sobre estos afectos, vamos a hablar sobre este proceso de canonización. Algunos medios de comunicación han detallado sobre este proceso, sobre el presunto milagro, porque todavía no podemos decir que sea un milagro inmediatamente, sino que es algo que está en estudio, padre Manuel. Sí, este fue un posible milagro, porque está en estudio. Él fue en Miami a un venezolano que estaba en estado premortem y, pues bueno, necesitaba un trasplante, pues había la negativa por parte de los médicos también allí en Miami. Tenía una serie de, como muy bien lo hemos conocido, escuchado, de deficiencia de hígado, riñones, corazón, diabetes. Y bueno, todo esto estaba, pues, rincado y completamente sano. Y cuando lo llevaron al quirófano para ver lo que tenía, pues, se encontraron, pues, con este milagro, ¿no? Que no había nada, ¿no? O sea, todo como que había, se había sanado. Y lo más curioso es que los médicos que estaban tratando, como muy bien lo hablábamos, no son médicos católicos, ¿no? Sino son médicos que profesan otra religiosidad, otra fe, que son un médico hindú y un médico hebreo. Por eso el cardenal ha pedido de que a esto se le dé el carácter de urgencia para pasar por tres pasos. El primero, el estudio médico, a nivel de la santa sede, en el dicasterio. Luego, el teólogo, el paso segundo, que es la teología, donde entra el cuerpo de cardenales. Y el último, el papa, que ya lo declara santo. Entonces, pues, bueno, ahorita está en la primera fase, como carácter de urgencia. Se dice que esta fase va a terminar y por eso se corre por los runrunes de pasillo de que si pasa esta fase, pues, vendría la de los cardenales, que es como ya la aprobación para que el papa... Claro, este estudio, que así fue con el tema de la beatificación, fue un poco más rápido el tema del estudio teológico. Sí, es un poco lento el tema del estudio científico, pero ya al hablar de un estudio, una aprobación teológica, es fácil que el padre, el santo padre anunció. Y hablando todo esto, pues, tenemos, habíamos dialogado en el equipo que acompaña allí en el santuario como proyecto para el próximo año, pues, invitar a la niña Yaxuri, aquí a San Cristóbal, por la festividad de José Gregorio Hernández. Y lo otro es que el médico que estuvo en este proceso de beatificación es el actual director del hospital central, es el médico tratante de Yaxuri. O sea, los tenemos aquí cerca. Así es. Sí, muy cerca, el doctor Alexander Kriniski. Él es neurocirujano y nosotros logramos la semana pasada hacer una entrevista e inclusive queremos ver la posibilidad de que nos pueda acompañar también en el santuario porque es muy interesante la historia que él tiene en este caso. Fueron muchos acontecimientos y sucesos que dieron para que él fuera realmente la persona que operara Yaxuri Solórzano, una niña que fue herida con una herida mortal de bala, que la sobrevivencia era casi que 0,5%, o sea, nada. Y como él lo cuenta y la verdad es que es bien interesante que él está ahora aquí en el Táchira y que lo podemos tener a mano para escuchar de él mismo ese testimonio de cómo le cambió la vida científicamente, inclusive humanamente, el hecho de él haber sido uno de los protagonistas de ese suceso para que José Gregorio llegara a ser real. Sí, señor, en el tema de la atención médica, ¿no? Pero quien solicita el milagro por intercesión de José Gregorio Hernández es la mamá de Yaxuri. Sí, sí, él cuenta dentro de la entrevista que le pudimos hacer la semana pasada que ahora él, recordando, porque es una historia larga que resumiendo la duró casi 15 minutos, él dice que él recuerda y ahora recuerda cómo antes de entrar al quirófano, con una situación tan delicada, ya tenían más de 20 horas con la niña, eso fue en Guarico, la trasladaron a Apure, él estaba en Vargas celebrando el Día del Médico, terminando una jornada quirúrgica de todo el día, celebrando el Día del Médico, y lo llaman a las 10, 11 de la noche, por decir algo. Para ese caso, le envían a su WhatsApp la tomografía y él con su equipo decide terminar la celebración y trasladarse a San Fernando. Habían transcurrido muchísimas horas. Inclusive ellos pensaban que cuando llegaran allá, ya la niña iba a estar muerta, estaba en UCI. Entonces, él dice que sí le llamó mucho la atención que cuando él entró al quirófano, vio a la mamá muy tranquila, que normalmente en esos casos la gente está muy desesperada, muy angustiada. Entonces, ahora él dice que después al tiempo, a los años, cuando empezaron el proceso, ahí sí pudo conversar con ella y le dijo que él le llamó la atención porque ella estaba tan tranquila, porque había que indagar a qué santo ella le había pedido. Y entonces, ahí fue cuando ella dijo, es que José Gregorio Hernández me dijo, tranquila, que yo la voy a curar. Impresionante. Entonces, eso fue lo que le dio a la mamá de Jack Suri, la tranquilidad antes de entrar al quirófano, porque ella estaba convencida y segura de que José Gregorio le iba a hacer el milagro. Sí, y en este caso, padre, el presunto milagro que sucedió en Miami, que está en estudio, por supuesto, en la Santa CEDE, ¿quién es el que implora la intercesión de José Gregorio Hernández? La familia, la familia, la familia, son los que solicitan a la intercesión de José Gregorio Hernández. Interesante esto de lo que decía Licelle de la Señora, ¿no? Esto es parte de la religiosidad, parte de la fe, parte de la cultura propia de nosotros los venezolanos. Cuando ella dice, José Gregorio me dijo, yo la voy a curar, claro, es Dios, ¿no?, quien cura. Pero es ese sentido de pertenencia tan confiado a José Gregorio Hernández que tiene el pueblo venezolano, de que él más hace su obra en la sanación de las personas enfermas ante Dios. Sí, padre, bueno, también nosotros hemos escuchado, porque soy ya parte de la religiosidad popular, hemos escuchado que mucha gente le pide a José Gregorio Hernández, y hay unos milagros que se han realizado, pero que no han sido comprobados por la Santa CEDE, pero esos milagros, esas intercesiones de José Gregorio Hernández, ¿se pueden decir que son posibles? Sí, a ver, cada santuario tiene un libro que se abrió desde el día en que fueron elevados, donde va a estar la reliquia, donde la gente viene y anota, entre comillas, los favores. Ahí hay muchas cosas interesantes que son milagros, ¿no? Pero recordemos que los milagros para el seguimiento es como lo que nosotros rezamos, antes, en y después, las tres pruebas que hay que tener, el antes, el en y el después. Muchas veces tenemos las pruebas del después y tal vez en algunas del en y el después, pero el antes muchas veces pues eso es lo que no la tenemos y no ha llevado a que muchos milagros, los que son milagros, pues no sean utilizados para la, como milagros para la beatífica, para la canonización de José Gregorio Hernández. Sí, y en este caso se le pueden llamar favores, entonces favores concedidos. Sí, favores concedidos, ajá. Bueno, vamos a saludar a quienes nos están reportando sintonía, Padre, también saludándolos a ustedes, quienes vienen a comentarnos sobre esta fiesta litúrgica, Buenos días, Padre, en la Basílica del Espíritu Santo, se están realizando la novena a José Gregorio Hernández, a las 4 y 45, y luego la misa, la Basílica del Espíritu Santo en La Grita, la fiesta es el 26 de octubre, a las 4 de la tarde, están involucradas todas las instituciones de salud, para quienes nos están escuchando en el municipio Jauregui, allá en La Grita, recuerden, 4 y 45 de la tarde, la novena a José Gregorio Hernández, luego la Santa Eucaristía, la fiesta, 26 de octubre, a las 4 de la tarde. Buenos días, Padre, también saludos desde La Grita, saludos al Padre Manuel, los recordamos con mucho cariño. Ay, qué bueno, gracias. En la Basílica también estaremos celebrando la Basílica el 26 de octubre, la Basílica Nuestra Señora de la Consolación. Buenos días, Padre, la bendición para pedir por la paz de Venezuela y por el mundo entero, por la salud de Monseñor Morontas, desde Junco, Páramo, la familia Urbina, Escalante, fiel oyente. Bueno, gracias por el reporte de sintonía, si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, los pueden escribir al 0424-704-1430. Al regreso vamos a hablar sobre la Santa Eucaristía, la misa pontifical desde el Santuario Diosesano. Están publicados desde el 1 de octubre. Todos los días hay una publicación y lo importante es que nosotros también hemos crecido y aprendido sobre José Gregorio, porque es increíble lo que la gente nos dice y no es que solamente nos dice, tienen documentos, tienen exámenes de situaciones de salud graves, complicadas, o sea, no un dolor de cabeza, no gente que está en música, está entubada y que ha logrado salir y la gente nos lo dice. Yo a quien le oré, le recé, fue al doctor José Gregorio Hernández yo tuve la presencia y lo sentí que me dijo que sí, que iba a sanar. La gente, me llama mucho la atención que la gente dice, yo lo sentí, o yo lo vi, o lo soñé. Y de verdad que es increíble cómo esas personas, de estar en un estado de gravedad un día, al otro día los médicos no entienden, no saben. Científicamente ellos pues dicen, sí, aquí sucedió algo que no podemos explicar. Y los familiares le dicen, fue José Gregorio Hernández. Y ellos pues dicen, bueno, sí, es lo que ustedes creen, porque los médicos a veces no, no es que no lo pueden explicar. Y nosotros pues lo hemos corroborado, porque de verdad que han sido 26 días buscando personas, así como que buscando una agujita en un pajar, pero han salido, no los han contado, lo hemos sentido y sabemos que realmente nos han quedado muchísimos testimonios por fuera. Y que han sucedido desde hace varios años, ¿no? Sí, gente que tiene 60 años, que tiene 30 años, o sea, casos que han sucedido hace muchos años y la gente, eso ha crecido, más bien su devoción, porque han tenido más problemas en la familia, han acudido nuevamente a la intercesión de José Gregorio Hernández y han tenido esos favores nuevamente. Padre Manuel, volvemos sobre el tema, ¿por qué no avanzan estos procesos? A ver, una de las primeras es que el médico siempre se limita a la fe. ¿No? O tiene la fe como por allá de un ladito. Todo es, la ciencia tiene respuesta a todo. Entonces, cuando estas cosas suceden, el médico tiene que dar una respuesta porque la tiene que dar. Por algún lado, ¿qué pasó aquí? O hubo tal vez, los informes pasados tuvieron alguna equivocación, pero por algún lado tiene que dar alguna respuesta. Cuando busca por todos los lados y rebusca y rebusca y rebusca, es cuando se queda de brazos atados y dice, pues, bueno, aquí ya como la ciencia no podemos hacer nada, no hay ninguna respuesta. Pero todo esto pasa cuando ya ingresa a un proceso diocesano. Cuando, si esto no entra a un proceso diocesano, el médico va a decir, fue error del laboratorio. Fue error de, 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 ¿cómo es que se llama? Del proceso que se estaba haciendo. Hubo errores. Entonces, cuando ya eso pasa, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Por eso es oportuno, es oportuno llevar estos favores bien constatados, con los registros, podríamos utilizar el término, llevarlos a la curia diosesana o hacia el santuario diosesano hacia el santuario diosesano del Beato José Gregorio Hernández, en tal caso. O también, no sé si podríamos dejar alguno de número telefónico desde la misma red social en arroba santuario piso doctor José Gregorio Hernández, solicitar información para llevar estos casos, para que se estudie. Sí, porque recordemos que se está estudiando algo en Miami, lo que sucedió en Miami, un presunto milagro, pero puede ser que los otros puedan, puedan ayudar a esta canonización y qué tal que salga aquí del estado de Táchira. Uy, una bendición. Una bendición, una bendición. Sí, una bendición. Bueno, padre, vamos a hablar entonces sobre la misa con la participación de los grupos apostolados que será a las 10 de la mañana, el día central 26 de octubre y la misa pontifical, padre. Sí, a ver, el día de José Gregorio Hernández, el santuario estará abierto todo el día, claro está, ¿no? Como lo está todos los días allí en el seguro social, pero va a haber una misa a las 10 de la mañana para los servidores, que son los que van a estar trabajando durante todo el día en la preparación de la misa pontifical. La misa pontifical va a ser a las 5 de la tarde en el atrio del santuario. Todos sabemos que la iglesia y la iglesia San Lucas, santuario de José Gregorio Hernández, pues es pequeño. Entonces, se va a hacer afuera para que la gente pues tenga más participación en la Eucaristía y una misa campal. Pero este año, ya es el segundo año consecutivo, es una iniciativa muy bonita de Monseñor Mario, desde el año pasado teniendo en cuenta el lema Hacer Bien de José Gregorio Hernández. Es una invitación a todos los sacerdotes mayores de la diócesis. Allí vamos a tener la gran mayoría, es decir, los que están enfermos, los sacerdotes mayores, que ya pues no están ejerciendo dentro de una parroquia y es una invitación para honrarlos y allí hay algo muy bonito. El obispo coloca a los santos óleos únicamente dentro de la misa a los sacerdotes. El de las 5 de la tarde, la misa pontifical. Ahí vamos a tener más o menos como unos 14 sacerdotes. Vamos a nombrar algunos, el padre de Capocho, Monseñor Osvaldo, ese fue el primero que me dijo Monseñor que dos días antes está cumpliendo 70 años de ese sacerdote, ¿no? Está el padre César Arellano, Monseñor Otto Cárdenas, está el padre Manuel La Rocha, está el padre Blanco, padre Temiño, tenemos al padre Raúl, tenemos a Monseñor Marque, Monseñor Ramiro que también van a estar en la misa, padre Lubertino Rosales, un gran número de sacerdotes que estuvieron en el año, el padre Pío, Pío, que estuvieron el año pasado en una misa muy bonita y que este año pues vuelven otra vez a estar con nosotros. Bueno, padre, interesante también y ahora va a ser sin precedentes el tema de la unción a los sacerdotes ancianos y también que están sufriendo alguna enfermedad dentro de esta celebración del Beato José Gregorio Hernández. Unas otras informaciones, recuerden, arroba, santuario, piso, doctor José Gregorio Hernández, ahí van a encontrar todas las informaciones, los testimonios que han venido recopilando durante estos días, Lisset. Sí, bueno, queremos primero agradecerles a Radio Natividad, ojalá pudieran acompañarnos porque sabemos que va a ser una eucaristía muy bonita, muy sentida, sobre todo este homenaje que se hace a estos sacerdotes, es un reconocimiento y ellos lo agradecen, es muy bonita, muy bonita esa eucaristía, vamos a tener la presencia de Monseñor, igualmente con la serenata, la serenata pues estamos súper animados para que puedan asistir, ahí va a estar el canario de los Andes, Adolfo Contreras y el coro del santuario y bueno, invitarlos a que entren a nuestro Instagram y puedan ver todo lo que hemos hecho con mucho cariño, todos estos testimonios, nos puedan seguir para que vayan viendo paso a paso todo lo que se está haciendo en el santuario y como decíamos en estos días, lo que queremos es que la gente cuando le digan santuario, sepa dónde está el santuario, porque pues hay gente que lo llevan al otro santuario, nosotros tenemos dos santuarios, entonces necesitan el perfecto socorro en San Cristóbal, sí, entonces a ti te dicen santuario y para dónde te vas, claro, es el punto de referencia, es el punto de referencia y lo que queremos es que sepan que ahí tenemos ese consultorio que también es santuario y que ahí está la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, de verdad que es muy emotivo cuando vemos a la gente del hospital, sobre todo porque estamos al lado de un hospital donde hay tantas carencias, tantos problemas y cómo la gente con esa fe llega a orar a José Gregorio Hernández y quién sabe cuántos favores e intercesiones han ocurrido desde que está esa reliquia y que no lo sabemos porque llega muchísima gente, el santuario está abierto en la mañana, los invitamos a que asistan, a todas las personas que quieran ir, todos los días hay celebración eucarística a las cuatro de la tarde, allí están los servidores, cualquier cosa que necesiten para decir misa, solicitar intercesión, oración, ahí están funcionando todos los grupos apostólicos, está funcionando también la hermandad de Maús, tenemos cáritas con proyectos sociales bien interesantes en el santuario, todos los miércoles se da la merienda del doctor José Gregorio Hernández que también está instituida. José Gregorio Hernández tenía una costumbre de merendar todos los días, él preparaba su merienda que es un pan trujillano con aguamil con leche pero él siempre llevaba sus dos panes para compartir, es una historia que nació desde antes de su beatificación, de allí eso lo comentaba Monseñor Baltasar Porras y el por cierto que el día cuando fue nombrado Beato dieron unas cajitas a las cuales llamaron la merienda nosotros pues agarramos de la pandemia ya pasando la pandemia pues vamos a hacer algo y le ponemos merienda a José Gregorio Hernández y damos una arepa de trigo con queso todos los miércoles todos los miércoles aguamiel o café para las personas que vienen que es al seguro que no al hospital enfermeros médicos familiares 300 meriendas se dan todos los miércoles es una labor social que está haciendo el santuario yo le decía al padre Manuel pero vamos a decirlo el padre me dice pero es que tenemos muy poquito pero es que vamos a decirlo para que se una más gente y nos colabore nos ayude porque es muy bonito se está haciendo mucha labor social dentro del hospital entonces todos los miércoles el grupo de Caritas que es un grupo espectacular lleva a más de 300 personas una merienda semana a semana no sé cómo hacen pero hacen milagros todos los miércoles se da todos los que estén en el hospital para lo que alcance para los enfermeros para los médicos para los enfermos para los que están afuera esperando y eso la gente lo agradece porque a veces hay gente ahí que no ha comido en todo el día y le llega esa merienda eso es una bendición pero además también les llegan medicinas también les llega ropa también les llegan insumos que poco a poco también este grupo de Caritas del Santuario le va llegando con donaciones y de una forma muy callada y muy prudente va llegándole siempre las solicitudes de aquel que está más urgido y más necesitado siempre llega las personas que más necesitan porque viene gente de todas partes del Táchira hay gente que pasa días en el Santuario sin una muda de ropa en el hospital perdón y esa gente es captada por este grupo de servidores del Santuario y los ayudan entonces nosotros los domingos en la Eucaristía tenemos tres cestas una para medicina una para alimentos y otra para ropa y la gente siempre nos va donando y sea como sea siempre va llegando medicina y todo lo que llega al Santuario todo se distribuye en el hospital porque es que ahí tenemos ese es nuestro nuestro sitio de servicio porque lo tenemos ahí al lado y es donde más hay necesidad y José Gregorio está ahí como médico entonces tenemos el médico tenemos el médico y tenemos a los colaboradores del médico o sea que está completo el equipo y de verdad que la relación con la en el hospital con las autoridades del hospital es de mucha colaboración nos han permitido trabajar dentro del hospital quisiéramos tener más tiempo para poder hacer más cosas dentro del hospital porque como sabemos en todos los hospitales hay muchas necesidades entonces es todas las personas que nos quieran colaborar el Santuario como les digo está abierto en la mañana todos los días el domingo tenemos dos Eucaristías teníamos una ahora tenemos que tener dos porque es que se llena o sea tú vas un domingo al Santuario y está la gente afuera si no llegas temprano te quedas afuera porque se llena se llena y tenemos por eso hubo que hacer las dos la planificación de las dos Eucaristías y de verdad que nosotros estamos muy contentos porque sentimos que está creciendo la devoción que tenemos esa oportunidad y que los llamamos a que la aprovechen y que que se acerquen al Santuario para que conozcan lo que se está haciendo y puedan unirse a este trabajo tan bonito y si tiene un testimonio que más que llevarlo al sitio donde estamos recogiendo toda la información bueno me imagino que será masiva la participación en la misa pontifical en honor al Beato José Gregorio Hernández y presidida por el Obispo de San Cristóbal Monseñor Moronta a las 5 de la tarde están todos cordialmente invitados transmisión en directo también a través de Radio Natividad la diócesis de San Cristóbal en Venezuela y arroba santuario piso doctor José Gregorio Hernández padre Emanuel muchísimas gracias por haber gracias gracias para Yepes gracias por la invitación los esperamos a todos allá con los brazos abiertos si señor nos vamos al siguiente tema musical recuerden 0424 704 1430 la tierra que te dio nacer mi Venezuela bonita